Buenas amigos de Youtube, estamos aquí en un vídeo en el que voy a enseñar mis mejores cromos. Bueno, pues aquí empezamos con el premio Premium C del Real Madrid. Luego, Suso del Almería. Benyat del Bilbao. Koki del Atlético de Madrid. Adriano del FC Barcelona. Rubén Castro del Betis. Rafinha del Celta. Corominas del Elche. Héctor Moreno del Español. Diego Castro del Getafe. Iturra del Granada. Quilor Navas del Levante. Benzema del Madrid. Jesús Gámez del Málaga. Andrés Fernández de los Asuna. Trasorras del Rayo. Íñigo Martínez de la Real Sociedad. Rakitic del Sevilla. Vanega del Valencia. Óscar del Valladolid. Giovanni y Giovanni del Villarreal. Ahora, los brillantes. Quilor Navas del Levante. Quilor Navas del Levante. Quilor Navas del Levante. Diego López del Madrid. Andrés Fernández de los Asuna. Andrés de Diamantes. Courtois del Atlético de Madrid. Varane del Real Madrid. Bartra del Barça. Tello del Barça. Morata del Real Madrid. Suso del Almería. Y ahora vamos con los ídolos. Esteban del Almería. Pellerano del Almería. Miquel Rico del Bilbao. Miranda del Atlético de Madrid. Godín del Atlético de Madrid. Borja Oviña del Celta. Corominas del Elche. Víctor Sánchez del Español. Pedro León del Getafe. Diego Castro del Getafe. Dío del Levante. El Amado Ubi del Málaga. Silva de los Asuna. De la Bella de la Real Sociedad. Javi Fuego del Valencia. Y Cani del Villarreal. Ahora vamos con los jugones. Verdú del Betis. Xavi Prieto de la Real Sociedad. Griezmann de la Real Sociedad. Y ahora aquí están los mejores que tengo. Que son Diogo Costa, edición especial, con 99, control de juego. Ramos, edición especial, con 99, de defensa. Pepe Supercrack, con 97, de defensa. Marcelo Supercrack, con 90, de ataque. Y Isco Supercrack, con 96, de ataque. Y esta es la mejor de todas, la carta invencible, que la vamos a dejar aquí. Y aquí los nuevos que son. Javier Aguirre, del Entrenador del Español. Que tiene 2 en defensa, 2 en control de juego y 3 de ataque. En total, 7. Jago Barra Sate, de la Real Sociedad. Otro entrenador, 2 en defensa. 3 en control de juego y 2 en ataque. Total, 7. Y nuevo ídolo, Laporte. Con 220 de total y 80 de control de juego. Bueno, pero no solo tengo esos, también tengo estos. Como veis, hay un montón. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Like y suscríbanse.